Al día siguiente, él me dijo que su esposa no le daría el divorcio. Ya sabe, esas mujeres que jamás renuncian. Sí. Y dijo que no podíamos seguir viéndonos. Yo reaccioné... No entendí que solo estaba siendo noble. ¿Noble? ¿A qué se refiere con noble? Estaba pensando en su hijo, en Kyle. Lo que un divorcio lo afectaría. Lisa, ¿puedo decirle Lisa? Sí. ¿Cómo llamaría a su relación con Derek? Amantes. Sí, lo entiendo. Pero hablo de... Si cree que está enamorado de usted. No soy una rompehogares. Mónica, no se lo estoy robando. ¿Su matrimonio acabó? Siento tanta pena por su esposa. ¿Por qué razón? No debe ser sencillo descubrir que tu esposo ama a otra persona. Claro. Solo espero que no cometa una estupidez. Te diré el impacto que algo así puede tener en la empresa. Incluso la sospeche de algo impropio. Impropio. No hay nada impropio. Es solo la ridícula fantasía de una joven muy trastornada. Que podría desquitarse con una demanda por acoso sexual. En ese caso fui yo quien sufrió ese acoso. Es increíble lo que está pasando. Es como una pesadilla. ¿Desearás no haberte acostado con ella por los problemas que te causó? ¡Con un demonio, Joe! Pero cálmate. Yo te creo y te apoyaré en todo. Pero si descubrimos que hubo algo entre ustedes... Eso no va a pasar porque no hay que averiguar. Bien. Sí. Entonces no te preocupes. Mejor asignaré a Ben la cuenta de Gans. Gans es mi cliente. Escucha. No, Joe. No perderé a mi cliente por esto, Joe. ¿Por qué no descansas unos días hasta que esto pase? Concéntrate en... ¡Adiós! Siento interrumpir. Derek, la detective Reese quiere verte. Ah, por favor. Cree que le envié flores. Mi asistente tiene toda mi información personal en su computadora. Debió consultarla cuando trabajó para mí. Este es el diario de Lisa. Una especie de diario que estaba llevando. Sí. Es un relato gráfico y detallado de sus diversos encuentros sexuales. ¿Es qué? Debo advertirle que está... Hemos... Esto es mentira. Nada de esto pasó. Jamás estuve en su departamento y jamás la he tocado. Nada de esto es cierto. Bien, según estas anotaciones, usted es un amante fantástico. Y parece que le hizo algunas promesas sobre promesas de divorciarse de su esposa y casarse con ella. ¿Usted parece inteligente? No puede creer esa mentira. Escuche, lo único que importa es que ella lo cree. Tiene que haber algo que pueda hacer para protegerme, ¿cierto? A mi familia. Claro. Solicitar una orden de alejamiento. Hagamos eso. Pero eso podría no ser necesario. ¿Por qué? Porque la hermana de Lisa vino de San Francisco y se la llevó el día de hoy. ¡Guau! No negaré que me complace oír eso. Tal vez ahora tenga la ayuda que necesita. No negaré que me complace oír eso.